Que Dios pille confesar a toda la gente que no desea el mal Y que Dios les ayude Estamos activos, gente activa, Dios me lo bendiga Y es que amane y plata es lo que hacemos pa' vivir Estamos siempre dealing porque no hubo pa' elegir Un día salió feo y uno tuvo que morir Tuvo que morir, tuvo que morir Dile que él te aburre, que tú me prefieras a mí Súbete a mi nave, que nadie te lo hará así Nadie lo hará así, lo hará así, eh baby, oh Nadie lo hará así Weepy tricky, weepy tricky, acelerado No lo elegimos y crecimos acelerado Toda esa mierda yo nunca la he contado Y han crecido rápido pa' no morir aplastado Por el de al lado, sin miedo Después él nunca fue igual Dile con hambre no hay moral Jeez, yeka, man y plata es lo que hacemos pa' vivir Estamos siempre dealing porque no hubo pa' elegir Hice tres de eso, pero solo había un brief Nadie supo ser Weepy tricky, weepy tricky, acelerado No lo elegimos y crecimos acelerado No lo elegimos y crecimos acelerado Toda esa mierda yo nunca la he contado Y han crecido rápido pa' no morir aplastado Por el de al lado, sin miedo Me cría en Valencia, de por eso voy a ser rich Tengo todo guardado dentro de ese calcetín Nadie lo hará así, lo hará así, eh baby, oh Nadie lo hará así Weepy tricky, weepy tricky, acelerado No lo elegimos y crecimos acelerado Toda esa mierda yo nunca la he contado Y han crecido rápido pa' no morir aplastado Por el de al lado, sin miedo Después él nunca fue igual Dile con hambre no hay moral G G Dile con hambre no hay moral Dile con hambre no hay moral Dile con hambre no hay shelves Dile con hambre no hay moral Dile con hambre no hay método